¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Eso es! ¡Colorá, colorá! ¿Y cómo? ¡Colorá, colorá! ¡Cuálalo! ¡Ay! Y al sonar los amores, esa nena se amalla, y al sonar la caja, va sonando sus amores, es la negra suele a la que goza mi mía. Esa nena sabe que tiene caramba, es como que la coló, por eso la ño de la santa de marcar. ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! Es que yo estoy muy contento, porque con su ponimiento Y de la sola ya me voy, en el color de cajera Y de tu sabor a la pimienta, pero con gustas la vista Con su ponimiento, por eso no es tu tijerita, está mal en marcha Con la follera perdona, de aquí en Miami, vaya a pasar Con la follera perdona, de aquí en Miami, vaya a pasar La follera perdona, de aquí en Miami, vaya a pasar Con la follera perdona, rico Vamos a tocar los tambores, y esa negra se amara Y al sonar de la cajera, va sonando tus amores Es la negra soledad, de aquí en Miami,パ Por eso no es su tijerita, está mal y vaya a pasar Con la follera perdona, de aquí en Miami, vaya a pasar Cozada Rodona, de aquí en Miami, vaya a pasar Ay, cuando le canto soledad Escribo esto muy poquito Porque con su movimiento En fin de soledad En fin de soledad En fin de soledad Y con sabor a la pimienta Pero vamos a salir En fin de soledad Por eso es la rinjera Con la pollera colorada En fin de soledad Con la pollera colorada Ay, mira como vas a estar rica Tú que soledad Con la pollera colorada 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 Aquí aquí abajo Si se nos ha de vera Con la pollera colorada Tiquitiquitiquitiquita Con la pollera colorada Esa nena, esa nena de verdad Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada Con la pollera colorada ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Gracias!